Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy haciendo unos recordatorios para el bautizo. Recuerditos, en algunos lugares les nombran. Muy sencillitos para las personas que les gusta hacer manualidades, que están empezando, que necesitan ideas. Yo lo que estoy usando en este caso es una diamantina que me encontré en la tienda del dólar. Viene así, mira, viene en este, es una plantilla solamente. Está súper bonita, no es nada corriente a pesar que es del dólar, no porque es del dólar, es corriente. Yo antes las encontraba en la tienda de la Michaels, un poquito más cara, pero claro, siempre hay que usar sus cupones. Michaels la tiene como por unos cuatro dólares, aunque vienes pagando uno o dos dólares si usas tus cupones. Yo estoy usando en este, voy a usar estas, perdón, este que son stickers, ya tienen su silicón por la parte de atrás y es muy fuerte. Bueno, también estoy usando los cuadritos del dólar, son marquitos ya, ya están muy, muy bonitos. Los cuadritos miden dos por tres, vienen súper elegantes. En la muestra que tengo aquí, yo sé que a veces uno debe de hacer lo mismo que muestra. Voy a hacer exactamente lo mismo que estoy mostrando, nada más que en este marquito, yo lo tengo la muestra en color blanco. Es lo mismo por atrás, pero como yo hago para las personas, la persona que ordenó esto me lo pidió en color plata. Entonces, pues yo lo voy a hacer exactamente lo mismo, en color plata yo voy a estar en esta, en mi muestra tengo el ángel de la guarda, pero mi cliente pidió una virgen en caricatura, la cual ya tengo aquí imprimida. Entonces, si tú tienes a tu santo en preferencia, puedes usar a cualquiera que sea tu favorito. Lo único que vamos a hacer aquí es, lo destapamos, vamos a abrirlo por la parte de atrás, y vamos a cortar la imagen que necesitamos al tamaño del cuadrito. Ya una vez que tenemos la imagen al tamaño del cuadrito, lo vamos a poner otra vez adentro. A la misma vez, pueden usar sus propias fotografías también, si gustan. Todo lo que vamos a hacer es volverlo a cerrar, ponemos su cartón igual así como venía. Así también queda bonito, pero mi cliente lo vio decorado, entonces vamos a decorarlo de la misma forma. Aunque este ya tiene silicón en la parte de atrás, es un sticker, yo de todas maneras le voy a poner extra, porque me gusta reforzarlo, no quiero que se vaya a despegar. Bueno, aquí les voy a decir por cada, por cada tira de estas, les van a salir cinco cuadritos, es para que tengan la idea del gasto que van a hacer. En realidad es un gasto súper económico, y son unos distintivos, unos, perdón, unos recuerditos muy, muy elegantes y económicos. Bueno, ahora ya solamente voy a hacer mi moñito, yo estoy usando un listón en color blanco con plateadito, y voy a estar usando unas florecitas que ya vienen hechas, vienen en bolsitas por docenas, los encontré estas en la tienda de la Walmart. Lo único que voy a hacer es cortar un cuarto de yarda, lo voy a cruzar, le pongo un poquito de resistol caliente, al cruzarlo, y por la parte de atrás, para las personas que no han hecho moños, está muy facilito, y así debe de quedar, ya solamente emparejamos, y lo voy a pegar en la parte de abajo como este, y aquí solamente pego la florecita. Hay muchas personas que piden a sus moños agravados, que digan el nombre, la fecha y todo, en este caso yo no estoy haciendo esto, mi muestra tampoco lo tiene, así que amigas, mira, queda muy, muy elegante, muy bonito, y es algo que, como dice la gente, no tiran, 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 Gracias.